¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Quién se escucha, no se escuche en esta noche! ¡Aguanta! ¡Llegan en esta noche! ¡Quién muere, que muere en esta noche! ¡Los, las mujeres, los hombres! ¡Un grito a mujeres! ¡Un grito a las mujeres! ¡Usted muere, un grito a mujeres! Mujeres arriba, mujeres arriba Dale, 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 dale Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Fuera de tu única más amor, amor Amor, amor Uní a dos paradas y menos a mes Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor crazy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!